Busque lo más lindo Busque lo más lindo Busque lo más lindo Ya es tarde lo sé No debes llorar Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así Miguel Madera Jumbia Santa Fe Por eso yo estaba celoso Molesto con miedo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayera en mil manos que tienden su red Ya es tarde lo sé No debes llorar Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así Estas alas nuevas Estas plumas blancas Este cielo altísimo que se ahonda en mi corazón No habrá piedra ni nada que pueda hacernos volver atrás Madre ya descubrimos que bella cosa es la libertad Es una canción Bajo un día de sol Libre 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 como este amor Es su corazón Que late su sol Libre Libre como este amor Una luz que alumbra Como un vino nuevo El alma de todos los que se fueron y ya no están Ellos nos dieron Ellos nos dieron algo Que es imposible no recordar Madre ya descubrimos que bella cosa es la libertad Es una canción Bajo un día de sol Libre 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 como este amor Es su corazón Que late su sol Libre 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 como este amor No digas mentiras Me revienta que hables mal si lo querés No digas mentiras Pude ser culpable si algo oculto Me quedo por conocer Nadie es dueño ni compra su suerte Yo te quise y vos la muerte Da más por estar con él Limpiame la cara de pantoche Limpiame la cara de pantoche Y empezas a ser mujer Vuelve a recorrer este camino Pero a mi no me nombre Veo en la neblina de tu idilio Veo en la neblina de tu idilio Limpiame la cara de pantoche Y empezas a ser mujer Vuelve a recorrer Vuelve a recorrer este camino Pero a mi no me nombre Veo en la neblina de tu idilio Al chabón como un felino Y vos arrastrándote ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué camino por fin andará? A mi no me hará Te vas a hacer Me hable Y te vas Y tú Y tú Te ves en el cielo, la flor más linda ya te perdí Envolvas con la mirada a la presa desesperada que pretende conquistarte a ti Vos sos mi amor Desde aquel momento en que el amanecer, en mi lecho tu cuerpo a flor de piel Desde el día en que naciste para mí, tuve los momentos más felices en ti Música Te ves en el cielo, la flor más linda ya te perdí Envolvas con la mirada a la presa desesperada que pretende conquistarte a ti Vos sos mi amor Desde aquel momento en que el amanecer, en mi lecho tu cuerpo a flor de piel Desde el día en que naciste para mí, tuve los momentos más felices en ti El parche inflama las calles que se desprenden del mar Rosa abriéndose en la noche, por colores hasta allá En las lonjas de Palermo, vibrando hasta el carnaval Y la morena la ríe, lejos del bien y del mal Del medio mundo hasta el centro, un y medio el de Cuarén El tambor mueve las calles, en los pies se siente bien Calles de Montevideo, te ilumina el tamborín Con la luna como un fruto, madurando en el prestil Con la luna como un fruto, madurando en el prestil Llamaradas son las negras, resquebrándose al bailar Corre fuego por sus venas, que nació detrás del mar Para hinar de la llamada, veré las calles y balcón Para confundir las razas, en un solo corazón Del medio mundo hasta el centro, un y medio el de Cuarén El tambor mueve las calles, en los pies se siente bien Calles de Montevideo, te ilumina el tamborín Con la luna como un fruto, madurando en el prestil Con la luna como un fruto, madurando en el prestil Me trajo aquella tarde, con tanta inspiración En esta melodía, va mi última canción Escrita en un recuerdo, cantada sin rencor La compañía al olvido, es tu yaterador Ya, no se ve la barca en la mar que navegamos Ya, por la costa que ya no busco más amor Sol, página olvidada en el libro del recuerdo Tú, sombra caminando es lo poco que quedó Perdón si no la quieres, pero la escucharás En el canto de un beso que te hace suspirar Ya, no se ve la barca en la mar que navegamos Ya, por la costa que ya no busco más amor Sol, página olvidada en el libro del recuerdo Tú, sombra caminando es lo poco que quedó Perdón si no la quieres, pero la escucharás En el canto de un beso que te hace suspirar Miguel Materani, Cumbia Santa Fe Pudimos lo que siempre fue una religión Amar con Dios Creo y sin ver amor La vida se pierde en desilusión Tenemos la duda si amanece el sol ¿Qué será, qué será, qué será? Dentro de los sueños donde te encontré Feliz de ser aquel de ayer soñé La vida se pierde en desilusión Tenemos la duda si amanece el sol ¿Qué será, qué será, qué será? Dentro de los sueños donde te encontré Feliz de ser aquel de ayer soñé ¿Qué será, qué será, qué será? Eras para mí y no lo decís Pero tu silencio quiere gritar Llámame Vuelve solo un momento hacia atrás En tratar desde cualquier lugar Sé que lo recuerdas Pero tú fingirlo oculta ríes Por dentro debes llorar Solo pienso en ti y no lo sabrás Que son mi noche Quiero llorar Llámame En silencio soporto el dolor De saber que lejos ya me voy Llevo de tus ojos el cielo Y tu sonrisa en el pañuelo No quisiera saludar Solo pienso en ti y no lo sabrás Que solo en mi noche quiero llorar Que solo en mi noche quiero llorar Llámame En silencio soporto el dolor De saber que lejos ya me voy Llevo de tus ojos el cielo Y tu sonrisa en el pañuelo No quisiera saludar Miguel Matéra Cumbia Santa Fe Amor Dile por favor A tu corazón Que si tanto y tanto le doy Dame tu querer Dile por favor Dile tu amor Yo no sé decir No te quiero más Porque jamás La dicha prometida Si tú no estás Aunque no te lo diga Dile que quiero quedarme En tu corazón Amor Amor Dile por favor A tu corazón Que si tanto y tanto le doy Dame tu querer Dile por favor Dile tu amor Yo no sé decir No te quiero más Porque jamás La dicha prometida Si tú no estás Aunque no te lo diga Dile que quiero quedarme En tu corazón Dile por favor Me llame tu amor Dile por favor Te quiero más Dile por favor Dile por favor Dile por favor No hay un lago negro, hay un lago blanco, hay un lago blanco Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto No hay un campo negro, hay un campo blanco, hay un campo blanco Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo No hay quejido negro, ni campo blanco, ni campo blanco Hay solamente quejido y canto, quejido y canto Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se van hiriendo Que se van besando Hay alegría y llanto Cisne cuello negro No hay un mundo negro, hay un mundo blanco, hay un mundo blanco Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco Hay solamente camino y paso, camino y paso Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Cisne cuello blanco, que se van hiriendo Cisne cuello blanco, que se van besando Cisne cuello blanco, que se van besando Cisne cuello blanco, que se van besando Gracias por ver el video.